Música Yo lo que quiero decir públicamente, porque yo sé que muchos están queriendo hacer campaña a partir de instalar miedos, de que yo no me voy a ocupar de esto, o sea, todo lo contrario, creo en esto y valoro el trabajo de ustedes, valoro lo que hicieron en todos estos años y seguramente falta mucho más por hacer, como en cada una de las áreas de gobierno. Entonces el compromiso nuestro es no solo mantener, y estamos orgullosos de lo que hizo Gustavo Sáenz en materia de bienestar animal, muy orgullosos y somos un ejemplo en el país, y eso está bueno decirlo, y además tenemos que redoblar esfuerzos, o sea, creo que la etapa que viene, si usted me acompaña y soy la próxima intendenta, el esfuerzo va a ser, bueno, cómo ahora de todo lo que hizo Gustavo, cómo redoblamos esfuerzos, cómo podemos crecer y seguir creciendo como ejemplo de ciudad protectora, de ciudad que tiene conciencia de los derechos de los animales. Como candidata hoy a intendenta, me comprometo a seguir trabajando por el bienestar animal. Gracias. 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 Gracias.